Hospitales Universitarios San Roque se encuentra ubicado en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria, la isla de mayor población del archipiélago. Contamos con los dos únicos hospitales privados universitarios de Canarias, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Maspalomas, ambos autorizados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias como hospitales generales y homologados para media estancia para los procedimientos quirúrgicos con internamiento. Disponemos de varios centros asistenciales en las Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Cabo Verde, además del Centro Sociosanitario Queen Victoria y el Centro de Medicina Estética Ikigai. Nuestro hospital en Las Palmas de Gran Canaria está situado en el barrio histórico de Vegueta, en el corazón de la capital, como centro privado es equiparable a niveles sanitarios europeos. El Hospital de Maspalomas se ubica en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, principal zona turística de la isla, donde actúa como hospital comarcal para los usuarios de la red hospitalaria de utilización pública, tanto para la población local como la extranjera. Nuestra organización dispone de todas las especialidades médico-quirúrgicas, medicina interna, traumatología, diagnóstico por la imagen, unidad de hemodiálisis, cirugía plástica, estética y reparadora. Además, destacan especialmente la unidad de cirugía cardíaca y el Centro Oncológico Integral Canario. Nuestros centros sanitarios están entre los mejor dotados tecnológicamente a nivel nacional y con una prestación asistencial multidisciplinar de reconocido prestigio. Disponemos de una plataforma tecnológica de máximo nivel, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. El servicio de diagnóstico por la imagen cuenta con resonancia magnética de última generación que mejora significativamente los resultados diagnósticos y la experiencia de los pacientes. En el servicio de medicina nuclear se realiza el PET-TAC y la gammagrafía ósea. La dotación tecnológica del Centro Oncológico Integral Canario incluye el acelerador lineal para los tratamientos de radioterapia y radiosirugía. Nuestros hospitales se encuentran acreditados por las normas ISO de calidad, además de la acreditación Quality Healthcare, reconocimiento que valora la excelencia a la calidad asistencial y la seguridad. Hospitales Universitarios San Roque abarca la práctica totalidad de las mejores aseguradoras nacionales y de las principales compañías internacionales. Somos una de las mejores fuentes de servicio en el sector sanitario de pacientes locales, extranjeros y evacuados de distintas procedencias. Nuestros 100 años de historia nos han convertido en líderes de la sanidad canaria privada y seguimos esforzándonos a diario para que el paciente sea siempre el centro y reciba la mejor atención.